Con el objetivo de fortalecer el ecosistema forestal y comprometidos con el medio ambiente, la Comisión Nacional Forestal y la Guardia Nacional en Puebla se unieron para fortalecer la zona denominada El Chamizal de la 25 Zona Militar en la Ciudad de Puebla. El comisario de la Guardia Nacional en Puebla, Vinicio Pérez Alcaraz y Rolando Montero León, titular de la CONAFOR, encabezaron el evento. Se colaborará a la gestación de mejoramiento del ecosistema forestal que se ha venido degradando por el cambio de uso de suelo. Sabemos que es un gran reto recuperar las áreas verdes. Muchos años se ha practicado la tala desmedida, la explotación de nuestras zonas naturales y muchas de ellas están en abandono. Guardia Nacional, estamos dispuestos firmemente a contribuir para un desarrollo pleno de la naturaleza, conservando el entorno y el medio ambiente. La CONAFOR donó a la Guardia Nacional mil árboles de los cuales 680 fueron tipo truenos y 320 jerezmos, con lo cual se fortalecen y recuperan los pulmones verdes de la capital. Muy pocas veces en realidad hemos tomado conciencia de lo grande y afortunados que somos cuando tenemos la oportunidad de caminar por nuestra tierra, percibir la claridad de agua de nuestros ríos, reconocer la importancia de los cuerpos de agua, o dejarnos envolver por el ambiente que generan los árboles de distintas especies y hasta lo maravilloso que puede ser apreciar las diferentes especies de animales. Finalmente, tras agradecer la Guardia Nacional a la CONAFOR por la donación de los ejemplares, invitaron a la ciudadanía a trabajar y no pasar por alto que de manera coordinada se podrán enfrentar las amenazas que sufre el planeta y así ponerle un alto a la deforestación, Sara y Mancilla. Notí 13